Bitcoin morirá, Bratans. Esto le dijo Ron DeSantis a Elon Musk en un espacio de Twitter. Ron DeSantis es el gobernador de Florida y es de momento el candidato líder a la candidatura presidencial del Partido Republicano de los Estados Unidos. Él dijo que Bitcoin morirá si Joe Biden es reelecto. Bitcoin representa para ellos una amenaza y tratan de regularlo hasta desaparecerlo. Esta noticia, esta mala noticia es una buena noticia. ¿Por qué? Porque DeSantis no es el primer candidato presidencial, precandidato presidencial del Partido Republicano que menciona esto. Vivek no puede pronunciar su apellido. En 2023, en esta conferencia, dijo que la siguiente elección presidencial debe ser un referéndum acerca de las divisas de bancos centrales y de las CBDCs. Debemos responder, diablos, no. Y esto es tan alcista. Debemos ver la perspectiva del mercado alcista de 2024 y 2025. Tenemos algo muy interesante, una gráfica interesante que quiero mostrarles. La línea verde es el precio de las casas en dólares americanos. Y la línea naranja es el precio de las casas en Bitcoin. Estamos viendo con esta gráfica que pronto va a ser posible comprar una casa con un solo Bitcoin en los Estados Unidos. Una casa completa. Y aquí tenemos otra gráfica interesante de los cisnes negros. Tenemos un cisne negro de MTGOX en 2012. Y luego tuvimos el COVID-19 en 2019. Y el último fue FTX. ¿Recuerdan FTX? Cuando anunció su bancarrota, yo poco antes les dije que sacaran su dinero. Hay un video en este canal acerca de esto. Les dije que sacaran su dinero. Pero muchos me escribieron en los comentarios. Recuerdo incluso en los comentarios, pueden ir a ver este video. No, es imposible. Eso no puede pasar. FTX es demasiado grande para que falle. Y muchos perdieron todo su dinero y estaban muy tristes al final. Yo traté de advertirles. Y la pregunta es, ¿FTX es este cisne negro antes de que Bitcoin empiece a subir de nuevo? ¿Sí o no? Pero en la imagen grande, no significa que todavía estamos a un año para que lleguemos al halving. Todavía estamos a un año de que pase el halving y el mercado alcista. Miren aquí. Este campo verde representa el halving de Bitcoin. Y estamos a un año exacto de que eso pase. Tenemos otro indicador impresionante aquí, que es el canal gaussiano. Gaussian Challenge en inglés. Le damos aquí a indicadores y escribimos en inglés, Gaussian Channel. Y va a salir. Tenemos este indicador nuevo. El canal gaussiano. Siempre que el canal gaussiano se empieza a apretar y se hace rojo, después se va a hacer verde. Y nos va a indicar el mercado alcista. Pasó en 2015. Pasó en 2019. Y pasó aquí en este momento. Se está empezando a apretar. Se hace rojo. Y tan pronto como se vuelva verde, sabemos que llegamos de manera segura a nuestro fondo. Y va a empezar a subir obviamente después del fondo. Este indicador que tenemos aquí es el halving. Nunca hemos tenido un fondo después del halving. Y en este momento Bitcoin está tratando de romper el soporte diario. Ayer los alcistas les ganaron a los bajistas. Subió Bitcoin. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque aún así rompimos nuestro triángulo simétrico. Y el precio objetivo para ese triángulo simétrico roto es de 24,140. ¿Verdad? Yo tomaría ganancias antes. Yo tomaría ganancias alrededor de 24,800. Como ustedes recuerdan. Tan pronto como no rompamos un nivel de 27,400 hacia arriba, yo voy a seguir bajista a corto plazo. Y también vimos la capitalización completa. ¿Qué está pasando aquí? Rompimos hacia abajo la capitalización completa. Rompimos este canal hacia abajo. Y esto indica que Bitcoin podría caer todavía más. Aquí tenemos las posiciones cortas. Hicimos un doble fondo. Un doble fondo es alcista, pero un doble fondo en posiciones cortas sería todo lo contrario. Porque estamos viendo algo inverso. Significa que están poniendo más posiciones cortas en el mercado. Y que el precio de Bitcoin podría caer más. ¿Qué pasó antes? Podemos ver aquí la gráfica. Y antes pasó esto. Cayeron un poco las posiciones cortas. Luego subieron muchísimo. Y luego subieron el precio de Bitcoin para liquidarlos. Acabamos de hacer aquí un doble fondo. Y este es el dólar. El DXY. Y recuerden que son contrarios. Todavía hay un espacio pequeño para que el dólar siga subiendo. Esto indica que Bitcoin podría caer un poco más. Pero estamos llegando a un área de resistencia. Esta área roja. Aquí tenemos esta área de resistencia masiva. Que podría hacer que caiga un poco después. Y implicaría que Bitcoin subiría mucho si el dólar es rechazado. Obviamente si el dólar no ha rechazado y rompe esta resistencia. Bitcoin caería mucho. Bitcoin caería mucho si el dólar rompe hacia arriba. En caso de que rompamos el nivel de 24,800. Podríamos caer nuestro soporte mensual. ¿Qué podría pasar? Yo espero que caiga en tal caso hasta los 20,000. ¿Por qué 20,000? Porque tenemos aquí un espacio que no llenamos. Un IGAP. Que está entre 21,000 y 21,180. Está perfectamente alineado con el VPBR. Nuestro perfil de volumen. Si usted está en una posición corta. Yo tomaría ganancias. Aquí alrededor del nivel de soporte de 25,200. Las siguientes ganancias las tomaría en 24,800. Y en caso de que rompamos el nivel de soporte mensual. De 24,800. El siguiente precio sería 20,000. Ahí tomaría ganancias. Bueno, ligeramente más arriba. En Bybit les van a regalar una posición corta o larga de 1,000 dólares. Solo tienen que darle clic a la liga de afiliación. Y pueden reclamar su bonificación. De posición corta o posición larga. Ayer compartí de algunas monedas. Idex, GMX, SUI, FTM, FED y ORDI. ¿Por qué estoy comprando estas monedas? Recuerden que una cosa es hacer trades para ganarle al mercado a corto plazo. Pero al mismo tiempo estoy tratando de hacer mi portafolio para largo plazo. Estoy haciendo las dos estrategias al mismo tiempo. Estoy pensando en qué tanto voy a comprar para lo que va a subir después del halving en el mercado alcista de 2024. Todavía tenemos un año para seguir acumulando. Y estoy acumulando. Estoy acumulando estas monedas. Idex, GMX, SUI, FTM, FED, ORDI. Todo esto lo compartí en el grupo de Telegram baratas. Y también estoy comprando Qubic. Felicidades a todos los que compraron Qubic. Compramos, tuvimos esta oportunidad de invertir como en grupo. Invertimos juntos, compramos directamente a los mineros. Nos lo dieron 10 o 20% más barato que el precio de mercado. No se puede comprar de momento en un exchange todavía. Fuimos directamente con los mineros. Fue algo así como inversor de semilla. Fue lo que hicimos en este momento. Quiero unirse al grupo de Telegram. 1000X Hunters Elite. Comparto ahí mi portafolio. Comparto lo que estoy comprando para el mercado alcista de 2024 o 2025. Está abajo. Deje sus comentarios en español. Y vamos a ver que estoy leyendo todos los comentarios. Vemos aquí. Alguien me agradece mucho por este video. Muchas gracias, Anthony. Alguien dice que podríamos cortar todavía que era 19,500 antes de subir. Y sí, es posible que tenemos este espacio, este IGAP. En alrededor de 20,000. Y muchas gracias por los que dejaron su like. Ayer llegamos a 200. Me encantaría que dejen su like. Solo es un clic para ustedes. Y ayuda mucho al canal. Pueden suscribirse también. Y muchas gracias, señor músculos. Alguien que comenta casi siempre. Está preguntando por un tour en mi casa. Puedo hacer un tour en mi casa si lo quieren. Puedo mostrarles mi coche. Tengo dos coches. No quiero mostrar el otro porque piensan que solo lo hago por presumir. No quiero simplemente parecer que estoy presumiendo porque luego algunas personas se enojan. Y alguien pregunta también. ¿Cuáles son mis altcoins? Mis top 3 de altcoins. Es difícil de decir, pero son FXS, RB y Idex. Pero también tengo otras monedas que me gustan mucho. Que las compro en el grupo de Ethereum. Alguien pregunta por Slavik pelo parado. ¿A qué te refieres? Si alguien entiende que preguntó, escríbelo abajo, por favor. ¿Qué está pasando con la luna? ¿Tuvimos luna nueva? ¿Tuvimos luna nueva? Y sí, teóricamente hablando, esto hablaría de otra cadena del mercado. Recuerden, lo único que podría hacer pivotear el mercado en este momento es que después de que se arregle el techo de la deuda, este asunto, tendría que subir Bitcoin si se empieza a comportar como el oro. Recuerden que usualmente después de que se arregla el techo de la deuda, cae la bolsa de valores y sube el oro. Pero si en este momento Bitcoin se alinea con el oro, que es oro digital, y se comportan igual, eso sería lo único que podría hacer que Bitcoin suba a corto plazo. Podría pivotar hacia arriba. Alguien pregunta, ¿podría ser esto una trampa para osos? Y sí, sí podría ser, si el Bitcoin se alinea con el oro y suba. Y también preguntan acerca de las fases de la luna. Sí, parece astrología, pero realmente lo que pasa es que se cumple con 70-80% de probabilidad. Esto es probabilidad estadística. Recuerden, sube con luna llena, baja con luna nueva. Cualquier comentario abajo en español, todos se leen y se van a responder. Les voy a responder en el siguiente video. Besos, adiós, bye. Cuídense.